Eso es importante, que usted no se deje llevar por, 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 ay, 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 vamos a quitar las armas, sí, ahí están los idiotas, sí, quítenla, es verdad, qué malas son las armas, qué malas son, qué malas son, bueno, pues mira, yo no creo que son malas, las armas son malas en manos de malas manos, pero en manos correctas, salvando a la gente correcta, las armas son buenas, mira, América es una de las que no quiere armas, América no quiere armas, América no quiere, no quiere, América es izquierda, América suda izquierda, ¿verdad? De las defensoras de Black Lives Matter y todo, y del vandalismo y de todo, y de toda la querida hija, la hija bella del maestro Valdés, ¿verdad? Mira, apoyando a Palestina, apoyando a Jamás, apoyando una vez más el terrorismo y apoyando una vez más el horror, la violencia, como mismo apoyó en su momento a Black Lives Matter. Díganme ustedes, caballeros, son muchachos educados en nuestras universidades, en nuestras escuelas, son muchachos que han crecido aquí y que este germen maligno le ha sido inoculado aquí, esta niña no estudió en Cuba ni estudió en Palestina, esta niña creció en Estados Unidos, en nuestros colegios, aquí en esta ciudad, en este condado, y miren lo que crea, miren el monstruo que creó la educación del condado Miami-Dade. Hay que cambiar las cosas, caballeros. Créame, hay que cambiar las cosas. Hay que responder a este tipo de ideología macabra con firmeza. Si la alcaldesa de este condado fuera una mujer que tuviera pantalones, habría prohibido las manifestaciones en favor de los palestinos.